La estoy mirando, bailando lento sonreía El que quería lo tenía Se me pegó otra y me distrae Lleva más corto su traje Hay un montón de gatas, bellatas en la disco Dijo que sale la gata en la paca Y hoy me aúna a las seis y pico Suena chencho y se ponen bellacas Hace rato, mami, se te marcó el chistro Espérate Hay un montón de gatas, bellacas en la disco Dijo que sale la gata en la paca Pa' flotar el like, se te pico Suena chencho y se ponen bellacas Hace rato, mami, se te marcó el chistro Quédate Déjame escanearte como código QR Voy a andar en la cintura Yo voy a montarte en un privado pa' PR Pa' chingar con altura, fue algo random Nos miramos, nos pesamos Ella se lo está buscando No nos escapamos en la Mercedes de los Magnum A ver si te cabe, me debo que la grabe Pa' acordarme de ella cuando esté de viaje Quédate con mi llave Hay un montón de gatas, bellacas en la disco Dijo que sale la gata en la paca Pa' flotar el like, se te pico Suena chencho y se ponen bellacas Hace rato, mami, se te marcó el chistro Quédate Hoy por haberte todo lo que yo te traje Si me lo cambié, por lo que con ese traje Que el dolor, mo' dale con todo ese nalgade Acá en ese baúl, cabezo a mi equipo Y roda Mami, te voy a comer y saborearte Toda Con la paca encima no notas que explota Si no nos dejamos ver En la esquina oscura, usted lo va a meter Se fuera, no nos encontramos, yo pienso volver Yo bellaco y tu bellaca también Hay un montón de gatas, bellacas en la disco Dijo que sale la gata en la paca Y yo verme a una, las seis y pico Suena chencho y se ponen bellacas Hace rato, mami, se te marcó el chistro Ven, espérate Hay un montón de gatas, bellacas en la disco Dijo que sale la gata en la paca Va a flotar like, siente el pico Suena chencho y se pone bellaca Hace rato, mami, se te marcó el chistro Pégate Este es el nuevo nene de la compañía, los sensei Chris Palace Y ustedes ya conocen al otro This is my music Ando con los fuckin' sensei Con los fuckin' sensei Par de bellas que esta noche me llevo community Chau Hace rato, mami, se te marcó el chiste Abraña Chau 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 Chau